Hola que tal, muy buenas noches, buenas noches tengan todos ustedes, les damos la más cordial de las bienvenidas a una nueva emisión de TVO Deportes a través de Cadena Sur Multimedios en este día miércoles 19 de agosto y como ustedes lo habrán visto, la programación de Cadena Sur está surfiendo un cambio y el día miércoles es día de TVO Deportes. Soy su amigo Víctor Manuel Aguilar Carrillo, mejor conocido como el Zacamán y bueno, en un miércoles futbolero, el día de hoy en punto de las 9 de la noche, el equipo Zacatepec del siglo XXI estará recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca en un partido más de la Copa MX, un partido que suena muy interesante y que más adelantito estaremos hablando acerca de lo que acontece antes, durante y después del partido de esta noche allá en Zacatepec. Un saludo para toda la gente desde el Estudio 2, estamos completamente en vivo, para toda la gente a través de Cable del Sur y los sistemas de cable local, para lo cual llegamos a los municipios de Tepoztlán, Puente de Ixtla, a Macusac y a la poderosísima zona sur del estado de Morelos. También para que nos visiten a través de las diferentes redes sociales como lo es YouTube con el usuario Cadena Sur Corp, también a través de Facebook, a través de la cuenta Cadena Sur Multimedios y en Twitter a través de arroba Cadena Sur TV. Y bueno, vamos a comenzar con esta información, ya que el día de ayer el equipo Mecaxa recibió la visita de los Cholos de Tijuana dentro del grupo 5 de la Copa MX, celebrado ayer en el estadio de Italia, allá en Aguascalientes, con un marcador favoreciéndole a los de la frontera con un marcador de dos goles a uno. Así es, Tijuana ganó de visita dos goles a uno al equipo Mecaxa. Rivales directos de grupo del equipo Zacatepec. Y hoy, en unos cuantos minutitos, el equipo Zacatepec estará recibiendo en el estadio Agustín Coruco Díaz al equipo de los Diablos Rojos del Toluca, en un partido en donde hace unos días el timonel, el estratega choricero José Saturnino Cardoso decía que le tenían mucho respeto al equipo Zacatepec, pero ellos venían por los tres puntos de la llave. Iba a venir con todo su cuadro titular, así que en unos minutitos más allá en la grama del estadio Coruco Díaz, estaremos viendo a las figuras del equipo Toluca que juegan en la primera división de nuestro balompié nacional. Y bueno, el Zacatepec, que bueno, no le ha ido muy bien, que digamos, luego de ese episodio de esa enfermedad de salmonellosis, a las cuales ellos estuvieron pues enfermos sentidos y a lo mejor cabizbajos, pues le costó bastante en su rendimiento físico, en su estrategia y ha venido con la capa caída. Tienen un partido pendiente en lo que es el ascenso MX y que le ha arrojado llegar al séptimo lugar general de la tabla, si me lo permite les voy a comentar, el equipo Alebrijes de Oaxaca está en la cima con diez puntos, en segundo lugar está el Necaxa con nueve puntos, en tercer lugar Lobos, después de esa victoria del viernes pasado allá en la Angelópolis frente al equipo Zacatepec, llegó también a los siete puntos. Murciélagos, que iba muy bien, empezó a pagar factura de su novatez en la liga de ascenso y está en el séptimo, perdón, en el cuarto lugar con siete puntos, Venados de Mérida igual con cantidad de puntos, la UDG con un partido pendiente en contra del equipo Zacatepec de visita que se celebrará el próximo cinco de septiembre aquí en el estado Agustín Coruco Díaz y compartiendo puntos con el equipo Zacatepec, cuatro puntos, el equipo Zacatepec está en la posición número siete. El próximo sábado 22 de agosto en punto de las seis de la tarde el equipo Zacatepec estará recibiendo un rival muy, muy bravo, un rival directo de grupo como lo es el equipo de los mineros de Zacatepec que viene bien armadito, un equipo que viene con su estratega Tiburón Sánchez en algunos momentos técnico del equipo Zacatepec y trae entre sus filas a Michel Pires, aquel jugador brasileño que tanta falta está haciendo en estos momentos en la escuadra cañera quien acompañe en la ofensiva a Carlos Cheitas Hurtado. Y bueno, la Copa MX en el grupo cinco la lidera el equipo Cholos de Tijuana que tiene nueve puntos, el equipo Toluca que el día de hoy estará aquí en Zacatepec tiene cuatro puntos, el Necaxa tiene un solo punto y el Zacatepec no ha cosechado hasta el momento puntos luego de dos jornadas ya realizadas en la primera llave de la Copa MX. Y bueno, esperemos que el día de hoy el equipo Zacatepec tenga éxito en este partido, es un partido muy duro, es un partido muy difícil en el cual el equipo Zacatepec estará recibiendo a Toluca que viene de ganar el fin de semana pasado ahí en la bombonera al equipo de las Chivas del Guadalajara. Y bueno, hay mucha información más, las estadísticas ahí están, ustedes las tienen a su disposición y yo les invito para que se comuniquen a las líneas de comunicación al 34-254-46 y al 734-117-66-08 para que nos llame y nos diga cuál es el marcador que creen va a resultar el día de hoy allá en el estadio Agustín Coruco Díaz. Repito, con mucho gusto, 34-254-46 y el 734-117-66-08. Llámenos, llámenos y díganos cuál es el pronóstico para usted de este partido. Seguramente en este momento usted está alistándose para ir con destino al estadio Agustín Coruco Díaz. Faltan unos minutos, ya cuestión de 40 minutos para que comience o se dé el silbatazo inicial y vamos a ver cuál es la suerte que le va a deparar a nuestro equipo cañero. Y bueno, vámonos a nuestro primer corte comercial, es muy breve, regresamos a TVO Deportes, no le cambie, viene información muy, muy importante. Este jueves en Foro Sur, no te pierdas la mesa de análisis con el tema obesidad. Bajo la conducción del periodista Irán Zambrano, totalmente en vivo, líneas abiertas al público, llama y participa. Foro Sur, este jueves solo por Cadena Sur Multimedios. Colegio Arambi ofrece los servicios en educación primaria y secundaria, donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más. Contamos con servicio de comedor. Estamos ubicados en Atencingo, número 28, Colonia Lazaro Cárdenas de Zacatepec, horario de 7.50 AM a 3 PM. Más informes al teléfono 34 310 43 o 734 188 26. En Colegio Arambi, te estamos esperando. Somos Cadena Sur Multimedios, una excelente opción para publicitar su negocio. Contamos, con una combinación de plataformas mediáticas y estamos presentes en las redes sociales más populares. Para ello, contamos con una gran variedad de programas. Nuestro objetivo es lograr que su negocio crezca y tenga las mejores ventas. Cadena Sur Multimedios se lleva al éxito. Se ven de esquina a una cuadra de la Presidencia Municipal y del Estadio Agustín Coruco Díaz, en pleno centro de Zacatepec. Propiedad ubicada en un inmejorable lugar. Cuenta con todos los servicios. 70 metros cuadrados de construcción. Propia para locales comerciales o casa habitación. Interesados comunicarse al celular 734-108-9725. No pierdas esta oportunidad. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Juan Maldonado y mi compañera... Michelle Romero. Los esperamos de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana, donde tendremos... Las secciones de Actívate, Embellecete y muchas cosas más. Solo por Cadena Sur Multimedios. No te pierdas el programa. Hoy es un buen día, Morelos. ¿Tu refrigerador está descompuesto y no sabes qué hacer? Llama a los expertos. Fernando Ortiz y Servifrío son la mejor opción. A los teléfonos 37 352 44. Expertos en refrigeradores, aire acondicionado, lavadoras, electricidad y plomería. Todo para el mantenimiento de tu hogar. Recuerda que en Servifrío todo está garantizado. Cadena Sur Multimedios cambia para ti. No te pierdas nuestra nueva programación en sus nuevos horarios. Cadena Sur Multimedios cambia para ti. Ya regresamos, estamos en TVO Deportes a través de Cadena Sur Multimedios en este día miércoles. No se asombre, esa es la nueva barra de programación que se ha llevado a cabo a partir de esta semana. Y el día miércoles, recuérdelo, es día de TVO Deportes. Y el día de hoy estamos muy, muy emocionados, muy contentos porque estamos recibiendo a la señorita Berenice Bárcenas, que es la vicepresidente de Turismo, Unión de Empresarios, trabajando por la economía. También le damos la bienvenida al señor Alfonso Ocampo Suazo, que es el presidente de UNETE y organizador de la séptima carrera ecológica Jojutla Cerro de Liguerón. También le damos la bienvenida al joven Eduardo Sequeira, que es el secretario de UNETE, que nos viene a platicar acerca de esta exitosísima carrera que se llevó a cabo hace unos días. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí comentarles el resultado de la séptima carrera ecológica, que ha sido la séptima carrera que lleva consecutivamente año tras año, y que gracias a Dios se llevó a cabo sin ningún percance que lamentar. Hubo mucho entusiasmo, hubo muy buena armonía, muy convivencia deportiva, tanto en los niños como en los adultos, y en donde esta carrera va creciendo y está dando fama a Jojutla en los vecinos. Cuéntenos, aparte de, bueno, la excelente respuesta que se tuvo de parte de la población, como ustedes nos lo están refiriendo, díganos cuál es la satisfacción que queda, señorita Berenice, después de esta carrera que se llevó a cabo en estos días aquí en el municipio de Jojutla. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos por esta carrera, tuvimos pues bastante visitantes, bastantes participantes, cerca de los 220 participantes, y pues la satisfacción es de que el deporte se promueva aquí en la comunidad, tanto para jóvenes como para los niños. Y bueno, como lo dijo don Alfonso, es la séptima carrera, y estamos preparándonos ya para la octava carrera el próximo año, y pues eso queremos seguir promoviendo el deporte, y que la gente de Jojutla y de los alrededores se siga interesando y siga participando con nosotros. ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Podrían compartir los nombres de las personas que resultaron ganadoras, por favor? Claro que sí, en la carrera de los ocho kilómetros varonil, el joven Antonio Herrera Ortiz quedó en primer lugar con un tiempo récord de 45 minutos, y recibió un premio de 1.500 pesos. El segundo lugar fue para Antonio Belmón González, con el número 273, él recibió un premio de 1.000 pesos, y José Antonio Díaz Tavares, en tercer lugar, recibió un premio de 750 pesos. En los ocho kilómetros para mujeres, el primer lugar fue para Micaela Rayo, con un tiempo de 55 minutos, y el segundo lugar, Atenea Barragán, y el tercer lugar, para Indira Albarrán. Es bien importante mencionar que la mayoría de estos ganadores son de aquí de Jojutla, y que han participado en años anteriores. Eso nos da mucho gusto, pues, que sigan participando. Por la categoría de los jóvenes, el compañero Sequeira va a decir de los 6 kilómetros. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todo el auditorio. Bueno, en el caso de los 6 kilómetros femenil, la ganadora fue el primer lugar, Luz María Alejandri, con una premio de 1.000 pesos. Sí, el segundo lugar, Marlene Delon, orgullosamente de Jojutla, sí, y obtuvo un premio de 750 pesos. El tercer lugar, Gildegar, y obtuvo un premio de 500 pesos. En el caso de la carrera 6 kilómetros varonil, el joven Esao Vidal, de Catlipa, obtuvo el primer lugar, con un tiempo impresionante de 14 minutos. ¡Ay, caray! Sí. Una gacela. Sí, hombre. Muy, muy, mucha condición, la verdad. Así es. El segundo lugar, lo obtuvo David Díaz, orgullosamente de Jojutla. Y el tercer lugar, lo obtuvo el joven Pavel Jiménez, igual, orgullosamente de aquí, de nuestra región. Pues enhorabuena. Así es. Muchas felicidades. Pues esta es la labor que está haciendo UNETEP, principalmente para reactivar la economía de aquí del municipio, y también así estar haciendo su aportación hacia el deporte. Y principalmente lo que nos da gusto es de que los visitantes vienen y superaron a apreciar la carrera esta, que es algo singular, porque les gusta esta carrera, la mencionan ellos como la carrera de la montaña. Y pues se estuvo recibiendo muchos elogios, y ese es nuestro granito de arena que estamos aportando, pues nosotros para hacer ese tipo de representaciones aquí en el municipio, tanto como en Zacatepec como en Traquiltenango, donde nosotros hacemos un convenio y representamos los comercios ante las autoridades como del Ayuntamiento, como también la Secretaría de Economía, y estamos notariados principalmente. La Unión de Empresarios Trabajando por la Economía, únete. Así es. Ahora, me comentan, ya están preparando lo que es la octava emisión de esta carrera. ¿Va a haber algunas mejorías, algunas situaciones que a lo mejor ahorita ustedes se dieron cuenta en la organización que van a implementar? Sí, es lo que nos vamos mejorando año con año sobre la logística de la carrera. Hay seguridad, tenemos el apoyo de Protección Civil, de la Policía Vial, de la Cruz Roja, y hay respaldo también del Ayuntamiento principalmente, donde nos dan todas las facilidades para darle seguridad al deportista. Y también, pues sí nos estamos preparando porque la Unión de Empresarios Trabajando por la Economía quiere tener un… estamos en pláticas con el presidente del Comisariado Ejidal para ver si es posible que nos donen un terreno donde nosotros podamos hacer un mirador en este lugar que ha sido elogiado por visitantes. Es correcto. Ahora, se me viene una duda a la mente en el sentido de la logística, como ustedes lo comentan. Obviamente esto va en apoyo a los comercios. ¿Hay algún punto de contacto para la gente que nos ve a través de YouTube, fuera del Estado, fuera del municipio, que diga, bueno, para la siguiente emisión de esta carrera me gustaría participar? Yo vivo fuera del Estado de Morelos, pero ahorita estoy viendo esta entrevista y me interesaría mucho estar en contacto con Únete para tener listo mi inscripción para la siguiente carrera. ¿Hay algún punto de contacto? ¿Las redes sociales o algo? Sí, claro que sí. Bueno, este… igual tenemos un Face, un Facebook que se llama Únete.1… Perdón, ¿eh? Sí, sí, adelante. Bueno, es el Face. En el Facebook, correcto. Sí, el Face es Únete. Únete. Así. Ajá, punto uno, sí. Ah, ok. Y el correo electrónico también es Únete.1 arroba hotmail.com. Correcto. Entonces, a través de Facebook, amigos, búsquenlos, localícenlos, contáctenlos y, bueno, no está de más que también de vez en cuando los podamos felicitar por esta loable causa, porque, bueno, ustedes están apoyando a los empresarios de la zona, pero lo están haciendo de una manera lúdica, de una manera deportiva, fomentando el deporte, de veras, es de admirarse y de reconocerse. ¿Alguna otra cosa que quieran ustedes agregar? Pues, de que esta carrera también tuvimos el apoyo de los grupos de Scorpio, que nos apoyaron bastante para irle, diría, a los corredores que nos ganaron, ¿no?, cuando estábamos haciendo el trayecto, a los patrocinadores que, pues, los estamos molestando año con año y esta carrera, pues, yo pienso que en la octava la vamos a mejorar, porque yo creo que año con año nos va dejando una aportación que podemos ir mejorando. Y, pues, ya que son siete años consecutivamente, pues, inclusive esta carrera se la agradecemos, pues, también a la licenciada Hortencia Figueroa, porque desde el inicio, desde cualquier puesto, nos ha estado apoyando para que tenga continuidad. Muchas gracias. Es correcto, pues, el agradecimiento para la señorita Berenice Bárcenas, para el señor Alfonso Ocampo Suazo, y para el joven Eduardo Sequeira, por habernos compartido esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, y bueno, vamos a nuestro segundo corte comercial, es muy breve, ya viene la información, probablemente estaremos teniendo un enlace vía telefónica desde el estadio Agustín Coruco Díaz, ya a unos minutos de iniciar el partido. No le cambie, regresamos a TVO Deportes. 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 No le cambie, regresa a TVO Deportes. No le cambie, regresa a TVO Deportes. Un saludo a conocer a TVO Deportes. No le cambie, regresa a TVO Deportes. Tan la flema, regresa a TVO Deportes. Donde los niños aprenderán inglés, computación, francés, música y más Contamos con servicio de comedor Estamos ubicados en Atencingo número 28, Colonia Lázaro Cárdenas de Zacatepec Horario de 7.50 am a 3 pm Más informes al teléfono 34 310 43 o 734 188 26 En Colegio Arambi, te estamos esperando Somos Cadena Sur Multimedios Una excelente opción para publicitar su negocio Contamos con una combinación de plataformas mediáticas Y estamos presentes en las redes sociales más populares Para ello, contamos con una gran variedad de programas Nuestro objetivo es lograr que su negocio crezca Y tenga las mejores ventas Cadena Sur Multimedios Te lleva al éxito Ya regresamos, estamos aquí en TVO Deportes Y bueno, el día de hoy es un día muy especial Ya que estamos recibiendo muchas visitas Muchas, muy gratas visitas Y esta no es la excepción El día de hoy Damos las más cordiales bienvenidas Al equipo del pueblo Al auténtico equipo cañero Al equipo Zacatepec De la segunda división Liga de Nuevos Talentos Y que viene muy bien Comandado el día de hoy Por un excelente amigo Pero sobre todo un cañero de corazón Le doy las más cordiales bienvenidas A mi amigo Fernando Parra ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias y gracias por la invitación La verdad muy contentos No, esa es tu casa Muy contentos de estar aquí con ustedes Y de poder tener contacto con toda la gente Y bueno, ustedes ya están identificando ahí en sus monitores Tenemos a dos guerreros Dos jugadores excelentes del equipo Zacatepec Le doy la más cordial la bienvenida Alberto Moreno Que está aquí con nosotros Muchas gracias por la invitación Y a Alfredo Cabañas El portero del equipo Zacatepec Gracias, gracias por la invitación Bienvenidos Y yo ahorita atrás de cámara Les decía yo a Alberto Moreno Que yo cuando estamos viendo el partido Siempre le ponía el talismán cañero Porque cada que entraba este joven De veras es un verdadero demonio Y era a meter goles Digo con todo respeto Qué alegría que estén ustedes aquí el día de hoy Ya comenzó el torneo de la segunda división Liga de nuevos talentos Desafortunadamente no traen un buen marcador Ya que les tocó la primera fecha de visita Al Deportivo Nuevo Chimalhuacán Allá del Estado de México Las cosas no fueron como las estaban planeadas Pero bueno, por ahí me comentaron A través de redes sociales Que el equipo pinta muy bien En todas sus líneas Y que bueno, esto es cuestión de tiempo Fernando, adelante Fíjate que sí, hemos tenido la verdad Quizás no una pretemporada como la hemos querido Creo que nos hicieron falta algunos partidos de preparación Para que el equipo fuera sentándose de mejor manera Pero creo yo que tuvimos una buena participación La primera jornada Desafortunadamente hay circunstancias que impiden A veces que un partido se lleve adecuadamente Nos expulsan el portero a la mitad del primer tiempo Obviamente esa circunstancia cambia muchos ya factores Tuvimos la desfortuna de irnos al primer tiempo Perdiendo 2 a 0 Después nos pusimos 3 a 0 Y llegó el momento en el que el segundo tiempo Aún teniendo uno menos Tuvimos la posibilidad de tener Buen contacto con el balón De alguna manera manejamos un buen concepto El concepto que se había manejado en los últimos años Y creo yo que tuvimos la oportunidad hasta de remontar Desafortunadamente no se pudo Pero también a veces irónicamente se dice que las derrotas sirven Y creo que hoy al equipo lo ha unido más Le ha dado una sed de trabajo mucho más fuerte Y creo yo que aparte tenemos hoy un compromiso el próximo domingo muy importante Por lo tanto que creo yo que no hay de otra más que este domingo ganar Porque ganar es ganar y no hay de otra Entonces creo yo que el equipo va bien La verdad los jóvenes creo yo que han puesto un gran empeño Si lo venían haciendo en años anteriores Este año ha sido más importante El equipo ya está muy renovado Hay jóvenes que pasaron de tercera a segunda división Han llegado nuevas incorporaciones Entonces creo que tenemos hoy un buen equipo para competir Y para también aspirar a ser campeones nuevamente Así es, a ver, vamos a que nos comente Alfredo Cabañas Alfredo, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que tú deseas con Zacatepec? Bueno, yo soy portero, vengo del DF Soy originario de ahí Llegué hace un año aquí a Zacatepec Tenía un año de no haber jugado Estaba en la comisión del jugador Antes de eso ya había estado con segunda división en Irapuato Y me habían un poquito subido a la primera con ellos Entonces llego acá por azar del destino Después de un año de inactividad Llego y justamente me tocó empezar a mí el torneo pasado contra Cuautla Una victoria en el Mariano Matamoros 3 a 0 Y de ahí para arriba nos fue muy bien Ese torneo la verdad, el de hace un año empezamos bien Y bueno, ya llevo un año aquí con el equipo Y hemos cosechado un subcampeonato Y el pasado fue llegar a semifinales Claro que sí Alberto Moreno A ver, cuéntenos Alberto Moreno Usted quién es, de dónde viene Muchos de los aficionados que se están viendo en este momento Ya te tienen identificado En lo personal, te lo vuelvo a repetir Como el talismán cañero Este, de dónde eres, de dónde vienes Ya tienes algunas temporadas con nosotros Bueno, digo con nosotros como afición Aquí en Zacatepec Cuéntanos Ya cumplo aquí como unas cuatro temporadas De hecho me tocó el campeonato Que no se pudo lograr ascender Y me tocó el subcampeonato Y yo soy del Estado de México Venía jugando en Cruz Azul Sub-17 Después me fui a la América A la Sub-20 Y ahí se me dio la oportunidad De debutar en la Copa En Copa MX Contra el Correcaminos Y de ahí salí de América Y me vine para acá Para Zacatepec Y las cuatro temporadas que llevo aquí Así es Y bueno, yo veo Que con mucho orgullo Están portando una Una playera emblemática Hermosa Y no lo digo yo No lo dice Zacamán Lo dice la historia misma Lo dicen los críticos Lo dicen los comentaristas de televisión Que ustedes están portando en este momento Un uniforme histórico Emblemático No tan solo del Estado de Morelos Sino del fútbol nacional e internacional ¿Qué sienten ustedes al portar esta playera? No, pues para mí Es un orgullo Pertenecer a esta playera Me ha tocado, Diego Pertenecer a Cruz Azul América Y ahora Zacatepec Que para mí los tres han sido Unos grandes equipos En el fútbol mexicano Y tradicional Así es Sí, igualmente Lo portamos con mucho orgullo Y más que nada La ambición del equipo Que estamos todos unidos Sabemos que es un equipo Que representa al pueblo Este escudo La verdad Pesa mucho Hay otro equipo que lo tiene Pero es diferente La gente se identifica más con este Y creo que esa es nuestra Nuestra capacidad Que tenemos La virtud De poder representarlo Y lo queremos hacer es Dignamente Y siempre viendo para arriba Fernando Esa iniciativa de la promotora De ver al aplaudo Esta marca propia De ropa deportiva Que bueno Va a satisfacer Las necesidades del equipo Cuéntanos Cómo la logística De esa piel Que ahora aporta A los jugadores Bueno, fíjate Que tuvimos la oportunidad De tener contacto Con algunas marcas Desafortunadamente No Por diferentes circunstancias Entre ellas La posibilidad De llegar a un acuerdo No se concretó Entonces Optamos por Crear una marca propia Que se llama Selva Cañera En donde Estará vistiendo A los equipos De segunda Y de tercera división Obviamente También Ya aprovechamos Para meter el gol El viernes Está a la disposición Ya está La playera Ya está a la venta El próximo viernes Invítanos Por favor El viernes A partir de las De las siete De la noche La presentación De la playera En el hotel Monte Carlo Ahí vamos a presentar La playera Obviamente La entrada es libre Este equipo Es del pueblo Operado por aficionados Entonces Los esperamos Ojalá que nos puedan acompañar De verdad Va a haber una gran sorpresa En la persona Que va a presentar La playera Creo que va a ser Un asunto Que va a llamar La atención Va a aparecer En los medios En todos los periódicos Al otro día Se van a dar cuenta Quien presentó La playera Creo que No va a haber Mejor persona No va a ser Sacamán No va a haber Mejor persona Representativa De este club Que estas personas Que van a presentar La playera Entonces Creo yo que Estamos muy contentos Ha funcionado muy bien Las redes sociales Entonces A partir de este viernes Está a la venta La playera De Zacatepec De segunda división Es una marca propia Por lo cual Nosotros Le pedimos A la afición Que nos pueda ayudar A consumir Todos los productos Que va a salir Por parte de Selva Cañera Porque es la manera En como nosotros Vamos a operar Este año A estos dos equipos Va a haber Va a haber venta De playeras O de souvenirs Ese día Ese día va a haber Ya están a las playeras Este día Justamente El momento De presentarse Estará allá El stand En donde se van A estar vendiendo Las playeras Obviamente Habrá de todas Las tallas Sí A eso iba Hace rato Me decía alguien Oye Pero ojalá Que las tallas También hay Inconsiderado Están consideradas Todas las tallas Los jóvenes Están esbeltos Claro Si lo quiere poner Sacamá No se quiere poner A mi amigo Marco Gil Vela La verdad O hasta yo Muriño No vamos a entrar No 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 Entonces Si los esperamos El próximo viernes A las 7 de la noche En este hotel Que patrocina al equipo Ojalá que nos puedan acompañar De verdad Que es un gusto Que obviamente Tú ya sé Que vas a estar presente Así es Entonces Ojalá que toda la gente Nos acompañe Las puertas Van a estar abiertas Va a ser por ahí Una convivencia general Van a estar las familias De los jóvenes Obviamente La familia cañera Ojalá que nos pueda acompañar Para que el próximo domingo En punto A las 4 de la tarde Exactamente El próximo domingo Partido calientito Calientito el partido Obviamente Tenemos todavía Este La esencia Del último partido Que fue en el Coruco En donde nosotros Pasamos a las minas Así es Y los arroceros Se quedaron En los cuartos De final Entonces Domingo 4 de la tarde Zacatepec Cuautla En el majestuoso Agustín Coruco Díaz Ahí los esperamos Ojalá que nos puedan acompañar Entrada general 30 pesos Ojalá que puedan invitar A toda su familia Este Vayamos Apoyemos Creo que es importante Este equipo Es operado Es De alguna manera Este Parte De la esencia Del pueblo Y ojalá que nos puedan acompañar Yo por eso lo comentaba Este es el equipo del pueblo El auténtico equipo del pueblo Bueno Sabemos que hay Hay otros equipos Que ostentan el nombre Zacatepec Pero no El Zacatepec Que porta Si ustedes A detalle Puedan ver la playera Pueden hacer ustedes Algunas comparaciones Que a veces son buenas Este escudo Trae Las dos estrellas Del campeonato Por eso les decía yo A los jóvenes Este equipo Es un equipo Ícono Del fútbol Mundial Y que bueno Enhorabuena Muchachos Que están ustedes Defendiendo esta playera Yo se los digo Como aficionado También Defiéndanla A morir Yo sé La calidad de jugadores Que son Y créanme Y a ustedes Amigos aficionados Que no se van a arrepentir Ustedes vayan El próximo domingo Punto de las 4 de la tarde Un partido muy 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 bueno Contra Cuautla Es un clásico Un auténtico clásico Morelense Aquí no existen Otros equipos Más que Zacatepec Y Cuautla Para este tipo de partidos Porque le dan su saborcito Y bueno También Invitar Fernando A la directiva Ojalá hubiera Esa logística Para poder evitar Algunos roces Entre afición Porque Pues hay veces Que la pasión Se desborda Sí Fíjate que En ese sentido Si estamos Generando ahí Un operativo importante Para que obviamente La gente pueda ir Con toda confianza Con toda su confianza Con toda la confianza De la familia De sus hijos Así es De las personas Adultas Creo que Algo que a nosotros Nos viene a mucho gusto Es que tenemos Un grupo de aficionados Muy específicos Gente Matrimonios Gente que sigue El equipo Y entonces También tenemos que cuidar La integridad La integridad del deporte Y obviamente Primeramente La integridad También del espectáculo Así es Jóvenes Algo más Que quieran agregar Para estos eventos Que vienen Del día viernes Y del día domingo Pues nada Nada más Invitar a la afición Como ya dijo Fernando Parra Que vayan el viernes A la presentación Del uniforme Y al domingo Al clásico Que nos apoyen Y que no les vamos A quedar mal Sí Igualmente Invitar a la presentación Del uniforme Que es algo muy importante Para nosotros Y para la directiva Y obviamente Del partido Que es un clásico Y que vamos a dejarlo Todo para ganar Y obviamente Invitando a que Todo se quede Dentro de la cancha Que arriba Simplemente disfruten Un buen espectáculo Que nosotros Nos vamos a morir dentro Esa es nuestra chamba Así es Fernando Pues ojalá No sean tan Distantes tus visitas Aquí al estudio Nos interesa mucho Seguir hablando Acerca de la promotora Deportiva Zacatepec Saben ustedes Que aquí en Cadena Sur Ustedes tienen las puertas abiertas Cuando ustedes gusten Y claro que vamos a estar Dándole el seguimiento Al equipo Zacatepec De la segunda edición Liga de nuevos talentos La mejor de la suerte Chicos Muchas gracias Estaremos apoyándolos ahí Muchas gracias Pues muchas gracias A la promotora deportiva Zacatepec Que bueno El día de hoy Nos vienen a hacer la invitación Próximo viernes En punto de las 7 de la tarde En un conocido hotel Aquí a la entrada Del municipio de Jocutla Y también Para que el próximo domingo Prepare su tortita Prepare todo Para que usted pueda ir Al estadio Agustín Coruco Díaz A apoyar En este primer partido Del local Y vaya partido Contra el equipo De los arroceros De Cuautla En un partido Que se denomina Clásico Morelense Entonces Por favor Anótenlo en su agenda Y vayan Y apoyen Al equipo Zacatepec Y bueno Ya estamos Ya a unos minutos De que comience El partido Allá en Zacatepec Morelos El equipo De ascenso En su presentación De Copa MX Y bueno Les deseamos La mejor de las suertes Ya en la siguiente emisión De TVO Deportes Estaremos dándoles A detalle Cuáles fueron Los resultados De este partido Celebrado Ya en unos minutos En cuestión de 10 minutos Estará dando El silbatazo inicial Y esperemos que sea De mucha suerte Para el equipo Zacatepec Y bueno No nos queda otra más Que despedir Agradeciéndoles A Máster Agradeciéndoles A nuestros camarógrafos La El favor de su atención A ustedes Por supuesto Y que nos acompañe El próximo día Miércoles En una nueva emisión De TVO Deportes Esperemos que ya Yo Muriño Se encuentre con nosotros Después de andar En su peregrinar En todos Los caminos Del estado de Morelos Salud para ti Yo Muriño Nos despedimos A su amigo Víctor Manuel Aguilar Carrillo Mejor conocido como Sacamán Hasta la próxima La tarde soleada Era el presagio De un infierno Aunque lamentablemente Lo fue para nosotros Martes 4 de agosto De 2015 18 horas Y Ciudad Cañera Era algo más Que una fiesta Había filas de gente Esperando ver a su escuadra Recibiendo al Cholo De Tijuana En la Copa MX Y mientras Santiago Acóstol celebraba Sus festejos A puerta cerrada En las afueras Del Coruco Se vivía un ambiente De alegría Y calor Mucho calor Ya para las 19 horas El infierno no se dio Y como era la vieja usanza Dejando al rival Con el sol en contra Los cañeros Hicieron sentir su localía Durante los primeros minutos De juego Fue así Cuando el Coruco Estalló Con el primero de la noche En la tribuna El sol parecía recargar Las baterías De todos y cada uno De los elementos De las borras locales Y de los aficionados Los cuales Con cánticos Tambores Aplausos Y banderas Hacían sentir A los locales Verdaderamente cobijados Por su afición Tristemente El banquete No duró mucho Pues los rivales Empataron Dando un verdadero Baño de agua helada A la escuadra A la escuadra Verde y blanca Mientras tanto En la tribuna La fanaticada cañera No podía creer Lo que estaba viendo Apenas unos minutos Después de iniciar la fiesta Se estaba salando Pero los de arriba Jamás cesaron Y fue así como La caña respondió Con un buen primer tiempo Que nos hacía soñar Con algo más Y mientras Goyo Reyes Se peleaba con el asistente En la cancha El nazareno Se echaba encima El coruco Cuando anulaba un gol A favor Del sacatepec Para la segunda mitad Los cañeros Los quisieron simplemente Pero no pudieron Los cañeros de corazón No hicieron perder su tiempo Y se volcaron con todo A presionar al silbante Y a un equipo solo Que verdaderamente Mostró poco Pero le bastó Para sacar el triunfo Ante unos cañeros Que lucharon Pero simplemente No pudieron Dieron un mal segundo tiempo Y dejaron con un sabor De boca Con ganas de más Pero los más De diez mil almas Que entraron al coruco Cantaron Bailaron Bondearon banderas Y murieron en batalla Y murieron en batalla Piden más de ti Sacatepec Así que de ti Depende mantenerlo A los que luchan A los que luchan A los que luchan su batalla De principio a fin En un septet Con forma de butaca Y se plantan bajo el sol O bajo la luna Para contemplar tus colores En la cancha Y gritan sus cantos Al dios del estadio Mientras lucen orgullosos Tus playeras Ellos piden más de ti Así que vamos cañero Levanta la cara Y sacude el polvo Que este sábado Esperamos cantar distinto Mientras tanto Aquí seguirán En pie de lucha Porque son guerreros Porque son de aguante Porque son cañeros De corazón De corazón Y este fue El color cañeros de corazón Con imágenes de Estudio Pixel Para TVO Deportes De Cadena Sur Multimedios Marco Gilberto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!